Toluca, me encantó con todos los chicos, la onda que le ponían. Pero vamos a hablar ahora de algo muy importante y es justamente los diferentes trastornos o diferentes comportamientos que se van dando dentro de la población y que tenemos que obviamente cada día hablar más y tener más en cuenta de esto y por eso obviamente tenemos a profesionales que se encargan de este aspecto. Porque el 28 de julio es el día del TDA. O sea, importante el TDA, el trastorno de déficit de atención sin hiperactividad y es por eso que vamos a darle la bienvenida a Analia Pereira, quien es una referente de las familias con niños con TDA. Así que bienvenida Analia, Alejandro y Analia te saludan. Hola, ¿qué tal chicos? Un gustazo charlar con ustedes. Bueno, contanos Analia qué se va a realizar este día 28, ¿cómo también se va a hacer la movida para generar conciencia a las familias acerca del TDA? Bueno, el día 28 nosotros lo que hacemos es concientizar, visibilizar e informar sobre el TDA, que es como ustedes dijeron el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Lo que nosotros hacemos generalmente es iluminar monumentos y lugares visibles dentro de cada ciudad, de cada provincia del país, para poder visibilizar, es decir, que vos veas una municipalidad o algún edificio público teñido de naranja y digas, hey, ¿por qué esto está en naranja? Entonces, cuando investigues, sepas que es por nuestro día. Perfecto, ¿cómo se eligen estos monumentos a iluminar? Porque debe haber también toda una situación que se genere que ese sea el monumento elegido cada año. Lo que nosotros hacemos generalmente es, nosotras como referentes, lo que hacemos es invitar a las familias. Imagínate que estoy haciendo una nota de permisiones y yo soy de Santa Fe. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitar a las familias locales que están en nuestros grupos de WhatsApp, invitándolos a que se sumen a esto y que ellos sean quienes elijan el lugar que quieren iluminar. Entonces, por ejemplo, yo acá en mi pueblo, yo vivo en un pueblo de la provincia de Santa Fe, voy por la plaza, que la plaza es el lugar más emblemático por el que ha pasado todo el mundo. Generalmente buscamos que sean municipalidades, consejos deliberantes, pero cualquier lugar que sea visible y que el pueblo, la localidad de la provincia lo reconozca, es bienvenido. Importante también aprovechar este día puntual. ¿Por qué el 28 de julio? ¿Por qué la fecha, digamos, marcada así puntualmente con día? Y además, esto de poder en este momento hablar como corresponde y también que todos nos vamos desconstruyendo a poco y aprendemos cada día más. Este trastorno es parte del autismo, no tiene nada que ver, sobre todo para la gente que lo está mirando y también que quiere informarse y hablar siempre como corresponde. Bueno, voy por parte. Se hace el 28 porque el 28 de julio de hace aproximadamente 6 años, un poquito más, un poquito menos, me fallan por ahí las fechas, se iluminó por primera vez de naranja el obelisco en Buenos Aires. Bien. Con iniciativa también de un grupo de madres. Entonces, bueno, como no hay nada, ninguna ley, ningún nada instaurado para que diga que tal fecha es, bueno, decidimos seguir haciéndolo el 28 de julio. Con respecto a la segunda pregunta, TDAH y autismo son dos cosas totalmente diferentes. Perfecto. ¿Puedo, los dos forman parte de los trastornos del neurodesarrollo? ¿Puedo tener TDAH y puedo ser autista? ¿Puedo tener autismo y puedo tener TDAH? Sí, pero son dos trastornos totalmente distintos. Aunque en algún punto comparten algo, es totalmente distinto. Bien. Y esto, lo importante también es para todas las familias que nos están mirando, siempre estar alertas, obviamente, a los pequeños o también, sobre todo, también a la gente grande que de repente ahora también se empezó también a hablar un poco más y a descubrir que hay gente, tal vez que es adulta y que tiene algún tipo de estos trastornos, es siempre la consulta con profesionales. ¿Correcto? Exactamente. Hay mucha gente adulta que se ha diagnosticado en base al diagnóstico de su hijo. Es decir, empezamos con, en mi caso, por ejemplo, yo empecé con mi hijo y cuando empecé a ver y a conocerlo más y a entender lo que le pasaba, me di cuenta que yo fui igual de niña y de adulta también. Tengo un montón de cosas que voy a decir, es raro, ¿no? Entonces, es fundamental acudir a un especialista, alguien que sepa de TDAH, porque hay varias creencias, varios mitos. Uno es que cumplís 18 años y el TDAH se te va y no, seguimos. Siempre digo que nací con TDAH y me voy a morir con TDAH. Y la persona encargada de diagnosticar esto es el psiquiatra o el neurólogo. Siempre digo que para adultos funciona mucho mejor un psiquiatra y para niños un neurólogo. Pero bueno, esto es relativo. Lo fundamental es que este especialista sepa de TDAH y no piense, como algunos otros, que es un invento de la droguería para vendernos la pastilla o que no existe. Analia, mirá, la verdad es que es sumamente interesante todo lo que vas mencionando. Y sobre todo esto, muchas personas que descreen o que dicen, no, esto no es así. Los padres también, que a veces, no sé, es un chico inquieto y de pronto empiezan a fabular un montón de cosas. ¿Cuáles son algunas de las señales que un padre que tiene un niño que va creciendo y que por ahí ve distintas conductas, tiene que tener en cuenta o tiene que estar prestándole atención para saber si es recomendable y cuándo es recomendable llevarlo a un profesional? Bien, perfecto. La primer pauta que vos te vas a dar cuenta es que tenés un niño sumamente inquieto. Sumamente inquieto. O tenés un niño sumamente tranquilo. Porque a veces dentro del TDAH la hiperactividad puede estar o no. Bueno, si esa hiperactividad es motora, es mucho más fácil darte cuenta porque estás constantemente moviendo desde las manos para hablar, te amacás en la silla. En cambio, si esa hiperactividad no es motora, es mental. Entonces tenemos niños que están sobrepensando todo el tiempo. ¿Sí? Muchos piensan que cuando vos tenés dos años ya se podría diagnosticar. Yo soy de las que piensa que esperemos hasta los cuatro o cinco, porque creo que todo niño a los dos años es una licuadora prendida sin tapa. Pero generalmente los problemas empiezan cuando empieza la escolaridad. Son chicos que no los vas a poder tener quietos dentro de un aula. O cuando vos esperás que el chico esté quieto, no está quieto. Es un chico que si lo que está haciendo no lo motiva, empieza a jugar con algo y a los cinco minutos dejó y se fue a jugar con otra cosa. Y quizás lo tenés, se acuerda que a las seis de la tarde juega Argentina contra Irak y se acuerda de eso y está una semana acordándose de eso y no se acuerda que tiene que llevar la cartuchina para plástica. O sea, es un chico que vos le vas a comprar la cartuchera para empezar sus clases y no va a perder un lápiz, como perdemos todos. Va a perder el lápiz, la tijera, la plasticola, la cartuchera entera básicamente. Va a llegar a tu casa y no se va a acordar que tiene tarea. O sea, lo que no le genera motivación difícilmente se acuerde. Pero te vas a dar cuenta que tiene momentos que estás súper concentrado, quizás dos, tres, cuatro horas, viendo cómo se reproducen los dinosaurios o jugando a los autitos, que es algo que lo motiva. Son chicos que les cuesta mantener la atención en clases, entonces se mueven. Entonces empezamos con esto de quedate quieto y presta atención. Y si me quedo quieto, no presto atención. Para poder concentrarme necesito moverme. No me quedo quieto porque no puedo. No me concentro porque no puedo. Es increíble cómo te pones a prestar atención a lo que decís. Y creo que en nuestra infancia seguramente muchos compañeros nuestros, nosotros mismos, habremos tenido algo que ver con esto. Porque era el típico, sentate y quedate quieto. Bueno, la verdad es que está buenísimo también que nos des como estas señales de alerta y que todos empecemos a prestar atención y también acompañar no solamente a los niños, sino a toda la familia para que puedan tener una niñez feliz, un aprendizaje también con las condiciones dadas para que ellos puedan realmente adquirir todos esos contenidos y a que el aula sea amigable para todos. Totalmente. Este 28 de julio, entonces... Una de las cosas que yo siempre digo es que todos por ahí nos olvidamos de pagar el celular una vez al mes. Una vez en el año, ¡uy! Se me pasó el vencimiento de la luz. ¡Uy! Se me pasó el vencimiento del seguro. Ahora, cuando esto es sistemático y esto que no me puedo quedar quieto, que me trae problemas, que no puedo manejar mis impulsos, porque, a ver, vamos a esto que también es fundamental. No puedo manejar mis impulsos. Una persona quizás se sienta atacada y voy a decir, bueno, ¿cuánto hasta 10? Yo me digo vuelta y me voy. Nuestros niños o muchos adultos que por ahí no están todavía con terapia, con todo lo que requieren, no pueden decir, bueno, ¿cuánto hasta 10? Y me voy. Vamos a reaccionar. Podemos reaccionar bien, podemos reaccionar mal, pero vamos a reaccionar. Entonces, te encontrás con gente que te dice, ¡ay, yo también me olvidé de pagar la luz! Pero cuando todo esto que te va pasando genera un dolor dentro tuyo y un dolor en tu familia, al punto de que quizás tenés que dejar de salir con tus amigos o de juntarte con tus amigos porque tu hijo se porta mal, entre comillas, y no lo puede controlar, y ahí yo prestaría atención. O cuando tu hijo te dice, no sé qué me pasa, hay una voz en mi cabeza que me dice esto y yo no lo puedo controlar, también prestaría mucha atención. Muchísimas gracias, Analia, por todo esto que nos contás y, bueno, que este 28 siga sirviendo para generar conciencia. Todos de naranja, entonces, muchísimas gracias, Analia. Te mandamos un beso gigante, obviamente, apoyando. Un beso enorme y muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.